Yo aquí seré un peón, pero antes que eso, soy un hombre. Incapaz de pegarle a una mujer. ¿Entendiste? ¿Sabes qué, viejo? Te quedaste sin empleo, pero antes te vas a la casa sin dinero. ¡No, no, Gaspar! Tú aquí no le vas a pegar a nadie. Esta es mi casa. ¿Qué? ¿Te crees un animal o qué? ¡Te trae un animal! Y no mato a este viejo decrépito. Por respeto a sus años. ¡Vámonos de aquí! ¡No, no! ¡Suéltala! Me das miedo, Gaspar. Tienes demasiada rabia. Nos vamos. ¡No! No puedo creer que te estás comportando igual que tu papá. Si don Emilio del Monte no respetaba a tu mamá, no tienes que hacer lo mismo conmigo. ¡Cállate! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Paula, discúlpame si fue muy feo lo que dije, pero es verdad. Tranquila, Guadalupe. Yo sé que lo estás haciendo por rencor, pero no vuelvas a hablar mal de papá. No vas a hablar mal de un imbécil, de una basura machista. ¡Basta! No te voy a permitir ni un insulto más a papá. Ahora que te veo amenazando a Guadalupe, me doy cuenta que no le llegas ni a los talones. No me compares con una bestia. ¡Cállate! La próxima vez que le pongas una mano encima a Guadalupe, te aseguro que te pudres de la cárcel. Es demasiado macho, valiente, varonil. Ay, pero pobre Berta. ¿Y tú lo conoces? Yo lo conozco. Ajá. A tu admirador. Sí. Cada vez que lo veo, me acuerdo de sus besos, de su forma bonita de tratarme. Y me provoca brincarle encima. Ay, Sofía, ante todo una dama, por favor. Sí, dama. Pero dama amada. Eso es lo que quiero ser, Berta. Y no me lo puedo sacar de la cabeza. Te juro que las noches me provoca meterme a su cuarto. Ay, pero ya. Perdón. Es que esa... Esa descripción cuadra como con... ¿Modesto? ¿Esto es mi lado? ¿Modesto? Ay, no, Berta. Claro que no. Ese es tuyo. ¿Qué dices? No es mío. Cuéntame, ¿quién es tu príncipe? ¿Quién es tu príncipe que te tiene así enamorada? ¿Príncipe? Mendigo será. Ay, Berta. Me voy a volver loca si no me desahogo. ¿Tú me prometes que no se lo dices a nadie? Pablo. Pablo es mi admirador, con el que salí. ¿Pablo? ¿El chofer? Es un peón, Sofía. Sí, justamente por eso. ¿Cómo me voy a enamorar de un peón si no tiene nada que ofrecerme? Ay, Berta, cómo me lo sacó de la cabeza. Bueno, yo creo que debes considerar echar al peón nuevo porque se metió en una discusión entre Guadalupe y yo. ¿Y por qué no le cuentas a Juan la razón por la cual el señor Pablo se metió? Pero aquí nadie va a despedir a nadie. A ver, ¿por qué no nos cuentan qué pasa entre ustedes dos? Simple. Cuando tu esposa no confía en ti y te apoya, creo que empiezan los problemas. Sí. Yo solo puedo decir que se me quitó el hambre. ¿Qué pasa, Lupita? ¿Estás triste porque descubrí a tu amiguita Beatriz haciendo una estupidez? Ya, 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 ya basta. En un matrimonio debe haber confianza. Confianza. Lupe, yo no sé lo que ha sucedido entre ustedes, pero tienes que tratar de recuperar la confianza. ¿Cómo difícil? Si me dejaras ayudarte. Es que si me contaras lo que te pasa, no sería tan difícil. ¿Ayudarla a qué? Nada. Yo nada. No entiendo cuál es el misterio que se traen todos. ¿Te hizo algo Gaspar? ¿O te hizo algo Lupe? Permiso. Es la primera vez que veo molestado a Lupe. Para mí que Gaspar fue el que le hizo algo. Ahí, juicio. Ocúpate de tus asuntos, chiquitín. Si a cada uno le dejaron ocuparse, lo que cree conveniente. Las mujeres, loquitas, las mujeres. Que se ponen brutas. Ya basta de insultos. ¿Por qué tienen que convertir una cena en un tormento? Bueno, ya, Pablo. No he podido ni comer nada. Bueno, de eso se trata, de que te rías un poco. Berta, la comida está deliciosa. Ya me hacía falta un rato así, agradable. Ay, cociné con mucho amor. No, y si como cocinas amas... Ay, qué comentario tan imprudente, Modesto. Vaya, Modesto, parece que eres muy amigo de la señorita Berta, ¿no? Tengo tanta hambre que me comería un hombre. Pero como no hay a quién... Ay, mamá, ¿por qué siempre tienes que hacer ese tipo de comentarios? La estábamos pasando tan bien. Ay, ya, hija, discúlpame. Y la vamos a pasar mucho mejor. ¿Qué pasa? El de los comentarios imprudentes eres tú, no yo. ¿Qué pasa? Ay, hay gente tan inexpresiva que mira, una da y da y da y ellos nada. No, y uno se lleva también cada sorpresita. ¿Quieres más optias? No, 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 gracias. De hecho, quisiera tomar un poquito de aire. ¿Sí? Permiso. Pablo, ¿no vas a decir nada? ¿Sobre qué? Bueno, ¿y entonces, Berta? Ya me iba. Espera, no te vayas. Juan, no me hagas más difícil esto, por favor. Te voy a venir. ¿Quieres caminar? No. No, yo solo quiero hacer las cosas bien. Paula, cuando estoy con Julieta no puedo dejar de pensar en ti. Justamente por eso, Juan. Porque para mí hacer las cosas bien es no volver a salir a pasear contigo solos. Por lo que le está pasando a Julieta. Por ella. Bueno, está bien. Dime, ¿qué te refieres? ¿Qué le pasa, Julieta? Nada. Nada, que ella es tu esposa y que yo salgo sobrando. Entiéndelo de una vez. No se me nota, Paula. No se me nota que no puedo dejar de respirarte. Cuida, Julieta, Juan. Cuídala mucho. Permiso. Pedro, déjame sola. Julieta, me tienes muy preocupado. ¿Cómo te sientes? Déjame. Tú no puedes hacer nada por mí. Podría si me dejaras ayudarte. Pedro, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué hago? Déjame ayudarte. Oye, yo necesito que estés bien. De verdad, para mí es una necesidad. Ay, yo no quiero tu ayuda. Yo solamente quiero que Juan me ayude. Solamente quiero estar con él. ¿No me entiendes? Voy a buscarlo. No me gusta que se me pierda. No confío en nadie. No confío en Paula. No confío en nadie en esta casa. ¿Tampoco confías en mí? No, en nadie. Ya. Pues tampoco confíes en Juan. Y si quieres un consejo, no vayas a buscarlo porque tal vez no te guste lo que encuentres. ¿Por qué, Paula? Paula, dime por qué. Por el amor de Dios, ¿por qué me dices tanto que cuide a Julieta? Paula, yo solo pienso en ti. Juan, ¿tú crees que esto para mí es fácil? No, no lo es. ¿Me sientes como va, Lopa? ¿Lo sientes? ¿Te acuerdas de Monte Alto? Mujer, lo que yo siento por ti tiene la fuerza de un potro salvaje. No sé cuál de los dos la temás. Si el tuyo o el mío. Yo quiero mucho a Julieta. Mucho. Amor mío, dime qué hago con esta verdad que siento por ti. Seamos fuertes. Eres prohibido si te vas a jeter. Qué bien, ustedes se besan mientras a mí me está matando un maldito canso. Bravo, Paula. Qué buena actriz eres. Antes me prometías casi llorando que no te ibas a volver a meter con Juan y mírate, ¿qué quieres, comértelo? ¡Dale! ¿Qué dijiste? ¿Que tienes que...? Julieta, Julieta, por favor, tranquilízate. Justamente ahora le estaba diciendo a Juan que te cuidara. Por favor. ¡Mentira, mentirosa! A ver, a ver, a ver. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Que tengo un maldito cáncer y me voy a morir! ¡Telemundo presenta! Si es que estás abandonada y te hace falta algo de amor chieme bien tú lo has tenido para recibir y qué bien merecer en este amor no hay atención como antes se tenía si no es por celos es el miedo que me encuentre algo de nuevo darte más yo ya no puedo me cuesta tan caro quererte no es suficiente lo que tengo si así te doy la misma vida tiene que ser lo que tú digas me cuesta tan caro quererte te he sido fiel hasta la muerte si no he llegado a besarte es que no hay fuego suficiente me cuesta tan caro quererte tú eres la que debería morir, Paula tú eres la que debería sufrir no yo calma, nadie se va a morir Julieta, te juro que yo te he respetado te lo juro yo no te quiero ver sufrir eres una traidora lo único que has hecho desde que llegaste a esta casa es quererme quitar a Juan y me prometes que no lo vas a volver a hacer y lo sigues haciendo me siguen mintiendo no, Julieta no digas eso yo estoy muy arrepentida por todo lo que hice cuando llegué a este lugar he tratado de estar lo más alejada de Juan te lo juro yo debería quemarte debería quemarte desfigurarte totalmente que Juan te viera fea y que tú no la pensaras más descanse entonces todos tus malestares tus dolores de cabeza tus hijas al médico descanse descanse tengo un tumor en la cabeza que me está matando Juan te está matando Chaparrita voy a morir Juan Julieta Julieta ¡Julieta! ¡Dios mío! ¡Julieta! ¡Nuestro! tienes toda la razón Guadalupe la agresividad no me va a llevar a ninguna parte pero me hierve la sangre cuando me escondes cosas déjame sola todo esto es culpa de Beatriz me daña la cabeza pensar que esa mujer está cerca de ti cuidado con lo que haces Gaspar a mí me da miedo tenerte cerca siento que me quieres matar a mí no no va Lupe yo jamás haría una cosa así perdóname yo te amo yo no quiero que estemos mal mi amor yo quiero irme a donde mi papá no perdóname por favor yo te amo es la rabia es la maldita rabia que me ciega pero perdóname por favor perdóname Guadalupe yo te quiero respetar yo no sería capaz de hacerte daño mi amor perdóname de verdad de verdad de verdad te arrepientes de intentar golpearme me arrepiento y me avergüenzo perdóname Pablo yo te amo tú eres mi vida yo te adorno pero por favor no mami no me tengas miedo no me tengas miedo ven 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 ¿qué haces Jackie? sácala Juan Julieta me asusté muchísimo tú no mereces estar enferma fuera Paula fuera Paula por favor Julieta está muy alterada por supuesto Juan si necesitan algo me avisas traidora es una mentirosa Paula la odio ya ya cálmate anda trata de calmarte todo lo que dices es cierto pero el rencor solo te va a hacer más daño ¿cómo quieres que me calmes y me voy a morir? paparrita no puedo creer o no puedo creer que te estás tan enferma cáncer cáncer dilo que tengo cáncer y acostúmbrate Juan porque cuando te pregunte por tu esposa eso es lo que vas a tener que decir que se murió de cáncer ya lo sabe mamá sabe que ella está sufriendo y lo sabe todo sí y lo peor y lo peor es que mientras ella sufre Juan intentó besarme ¿otra vez Juan? ¿hasta cuándo te va a mortificar la vida Juan hija? yo lo amo lo amo mamá pero no quiero que Julieta sufra yo lo sé hija no te entiendo pero te creo tú eres muy buena no simplemente que esta vez quiero hacer las cosas bien yo lo sé hijo ¿sabes qué? me duele mucho lo que le está pasando a Julieta mamá nadie se merece algo así nadie hey ¿hay alguien ahí? hasta esto tengo que ser escondidas me cuesta tan caro quererte ¿quién anda ahí? yo sé que les hizo mucho daño mi ausencia mi Paulita yo te prometo que nadie más te va a hacer daño ¿por qué chaparrita? ¿por qué no me dijiste lo que estaba pasando? ¿por qué no me dijiste que tenías cáncer? no quería darte lástima Juan mírame soy un desastre no, no, no no digas eso y no vuelvas a mencionar esa palabra que yo te quiero yo te quiero no pero eso es lo que amos todos los enfermos Juan pero mi amor yo soy tu esposo yo debería haber sido el primero en enterarme perdón perdóname pero es que no ha sido fácil por favor entiende no no te perdono porque no hay nada que perdonar te quiero te quiero mucho te quiero mucho mucho Juan aceptar esto que me está pasando no ha sido muy fácil para mí por eso es que te necesito conmigo te necesito a mi lado necesito que me cuides vamos a buscar vamos a buscar otro doctor vamos a buscar una segunda opinión ya vi varios doctores Juan no hay muchas posibilidades para mí no los doctores se equivocan a mamá le dijeron tantas cosas distintas Juan mi amor ¿qué pasó Chaparita? mi cáncer ya está muy avanzado no hay mucho que podamos hacer Paula y Pedro ya lo saben ahora lo sabes tú y no lo sabe nadie más o sea que Paula y Pedro se enteraron primero que yo mi amor un día me desmayé frente de Paula y tuve que contarle tuve que decirle todo para que no llamara al doctor y para que no hiciera un escándalo y Pedro me acompañó al médico Paula me dijo que me quedara callada Paula te dijo eso esa me obligó me obligó a no decir nada tampoco perdón ella no es una buena persona Juan mira tú no puedes no puedes desconfiar más de Pedro él no está haciendo nada malo tienes que desconfiar de Paula fuiste con Pedro al hospital sí sí pero él se está portando muy bien conmigo Juan por favor la mala aquí es Paula chaparrita chaparrita ¿por qué? ¿por qué me dejaste fuera? ¿por qué me excluiste de tu vida? yo soy tu esposo yo te quiero perdona tú lo que me quieras perdón yo yo no quiero pelear contigo ahora yo quiero estar contigo así siempre así vas a estar siempre no te preocupes dime una cosa chaparrita tus papás lo saben no bueno entonces tenemos que contarles no tenemos que contarles a todas las personas que te queremos para que te puedas curar y te puedas salvar yo no me voy a salvar por favor prométeme que no les vas a decir pero pero ¿por qué no? no puedes excluir de tu vida a la gente que más te quiere tus padres yo todos necesitamos apoyar a tus hermanas todos necesitamos saber Juan mis papás están reconciliando y les ha costado mucho yo no quiero darles más problemas por favor yo quiero estar solamente contigo no quiero estar con nadie más conmigo conmigo vas a estar siempre te lo prometo siempre 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 y mañana vamos a ver al médico te voy a cuidar chaparrita te voy a cuidar como tú te mereces me cuesta tan caro quererte no es suficiente lo que tengo José yo sé que a ti no te gusta que me metan tus cosas pero yo tengo que hablar contigo ¿qué pasa? tú ya lo sabes ¿no? no no sé ¿por qué no me lo dices? no me gusta lo que estás haciendo con Simón ese no es asunto tuyo claro que es asunto mío porque yo quiero a Beatriz como si fuera mi hija pero no lo es y si no te gusta como hago mis cosas lo siento mucho pero mi hijo no puede vivir con una mujer como ella así de claro en el pueblo todo mundo sabe que ella es una muy buena mujer eso es lo que ella quiere que piensen pero si fuera tan buena mujer como tú dices nos hubiera metido conmigo estando casada con tu hijo o no viejo o no hubiera intentado escapar del pueblo con mi hijo porque intentó raptar a Simón ¿qué estás diciendo? que Beatriz trató de llevarse al niño de aquí ay ¿por qué no le preguntas al animal rastrero que tienes por hijo? porque él ayudó lo que pasa es que yo llegué con la policía y lo evité más respeto con mi hijo José y si él está ayudando a Beatriz por algo será ¿no? mira vete acostumbrando a ver lejos ese par de animales porque lo único que cometen son estupideces y viejo piénsalo bien la gente no es como tú ¿crees? yo te voy a decir una cosa José yo le voy a dar dinero a Beatriz para que contrate un buen abogado pues lamento que estés dispuesto a perder el poco dinero que tienes y tráeme más sal porque te quedó muy desabrido el caldo ay hijo muy bonito el video me encantó gracias o sea que si sirvió ¿me perdonaste? sí mi amor no quería que te pusieras esos lentes tan feos ay Lucas perdóname a veces me me bloqueo bueno y me quieres decir por qué te pasa eso ¿estoy haciendo algo mal? no todo lo malo que me ha pasado ha sido culpa mía yo traje galletas frutas chocolates bueno y por qué no nos comemos el chocolate y así nos animamos cómete uno tú ¿m? y si te pido que me des un beso todos estos medicamentos hay que guardarlos en la bodega de atrás la que está atrás de la oficina de Juan y estas pacas ya están contadas hay que llevarla a los corrales Armando déjanos solos estamos trabajando Armando ¿qué pasa? quiero que me expliques por qué eres tan siniestra ¿por qué me dices eso? respóndeme tú ¿por qué no me dijiste que Julieta tenía cáncer? porque ella me pidió que no lo hiciera Juan qué falsa eres tú la convenciste que no me dijera nada de lo que estaba pasando por supuesto que no claro que no qué enredadora eres Paula cada vez que trato de acercarme a ti me doy cuenta de lo tóxica que eres yo no hice eso Juan la misma Julieta me lo confesó pues está mintiendo ya ya no sé qué pensar de ti pues por qué no vamos ahora mismo con Julieta ¿cómo se te ocurre? Julieta no se siente bien está mal sí Juan pero yo no tengo nada que esconder porque yo no estoy loca y tampoco soy una persona sin sentimientos y no vuelvas a tocar Messi porque si esta relación se va a dañar de esta forma yo mejor me voy no te vayas ¿por qué? porque yo te necesito te quiero mucho Rosario no nunca se va yo tengo miedo déjate llevar lo que sea no 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 No, no, no puedo. ¿Qué pasó, Rosario? No puedo, mi amor, no puedo. Lo siento. Es verdad. Rosario. ¡No, suéltame! ¡Rosario! ¡No, suéltame! ¡No, suéltame! No, suéltame que reaccionara. Ahora va a hacer todo lo que yo quiera. ¿Y a qué viene ese cambio tan repentino? Así nada, no querías contárselo. Tuve que hacerlo, Pedro. Estaba a punto de engañarme nuevamente con Paula. O sea, que lo hiciste para amarrarlo. ¿No te importa su lástima? Eso suena muy feo. Yo no soy ese tipo de persona. Pero sí, lo hice por eso. Julita, lo siento, pero... Mira, él es mi esposo. No quiero que me abandone, no quiero que me deje sola. Y mucho menos que me engañe con Paula. Pero, Julita, no estás sola. ¿Cómo no me tienes a mí? Ay, por favor, Pedro, no es lo mismo. Mira, yo a ti te quiero. Como un amigo. Juan es el hombre que yo amo. Y el hombre que quiero que esté conmigo el resto de lo que me queda de vida. Bueno, me imagino que eso significa... ¿Eso significa que ahora va a ser solamente para mí? ¿Qué pasa? ¿Te molesta de lo que estamos hablando? La verdad, sí. Yo quería ser tu soporte, tu... Pedro, yo no necesito eso de ti. Tú eres mi confidente. Nada más. Y ahora, por favor, llévate esta comida. No tengo hambre. Juan, yo me alejé de ti cuando me enteré que Julieta estaba enferma. A ti te consta. Sí, yo lo sé, pero eso ya no importa. Tienes razón. Ahora tú estás con ella y eso es lo único que cuenta. Paula, yo quiero a Julieta. Tengo una obligación con ella, pero... A ti te necesito. Sí, Juan, pero no debemos. No podemos. ¿Por qué demonios? Nos hemos equivocado tanto. Debemos ser considerados con ella. Julieta ha sufrido muchísimo y... La chaparrita se va a morir. No lo sé. Juan, a veces pienso que todo esto es una señal de que nunca debimos estar juntos. ¿Tú te arrepientes? Yo lo único que quiero que sepas es que cuando estuvimos en Monte Alto, yo no sabía que Julieta estaba enferma. Te lo juro. Pablo, por el amor, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Ya no quiero que volvamos a pelear. No, no, no. Esto se terminó. Esto no puede continuar. Sí. Claro. Adiós, Juan. ¿Estás más tranquila después de lo que nos dijo el abogado? Ay, no, Efraín, no. Sé que me equivoqué en intentar llevarme a Simón. Y eso José lo va a usar en mi contra. Fue un error, es cierto. Pero la ley los protege. A ti y al niño. Betty, no quiero verte triste. Ay, Efraín, tengo tanto miedo de que me quiten a mi hijo. Eso no va a pasar. No va a pasar porque tú no estás sola. Así que no tienes por qué sentir miedo. Además, Simón necesita verte fuerte. Contenta. No entiendo cómo puedes hacer todo esto. Si sabes que entre nosotros... Betty, lo hago para ayudarte. Sin ningún interés. ¿Qué hago para retribuirte todo lo que estás haciendo por Simón y por mí? Déjame estar al lado de ustedes. Ayudándolos. ¿Por qué no dejas que hagan eso los peones? Tú y yo tenemos una cuenta pendiente. ¿Aquí me tienes? ¿Por qué lo ocultaste? Porque Julieta me lo pidió. Es un idiota. Un idiota. Tenías que haberme lo dicho. ¿Para qué? ¿Acaso vas a impedir que se muera o qué? No. Yo no puedo. Pero tú menos. Ella me necesita, Juan. Tú no sabes por qué ha pasado. No has estado ahí para apoyarla. ¿Sabes lo que estás haciendo? Te estás aprovechando esta situación para estar cerca de Julieta. ¿Sabes, Juan? No entiendo cómo no te diste cuenta. Es evidente que Julieta está mal. Entiéndelo. Julieta puede morir en cualquier momento. Julieta no se va a morir. Entonces, preocúpate por ella. Preocúpate por Julieta y olvídate de Paula. ¿Sabes por qué te lo dijo, Juan? Porque te vio con Paula. Chaparrita no se va a morir. No, señor. No se va a morir. Juan, tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte y dejarlo todo por ella ahora. ¿Tú qué vas a hacer, eh? No entiendes, Juan. Yo no importo. Nosotros no importamos. Ahora la única que importa es Julieta. No sé qué hacer. Yo tampoco, hermano. Quisiera dar mi vida por ella, pero no puedo. No puedo. ¿Quieres seguir? Todavía no me he muerto, Paula. No tienes nada que buscar aquí. Julieta, no vine a eso. Vine para... ¿A demostrarme lo buitre que eres? ¿Que esperas a que me muera para quedarte con todo lo que es mío? ¿Por qué siempre tienes que pensar así? Porque así son todas las de tu clase, Paula. ¿No te acuerdas cuando te encontré seduciendo a Juan? Me cansa tu maldita hipocresía. Julieta, no debiste haberle mentido a Juan. Nunca debiste haberle dicho que yo te manipulaba para que tú no le contaras lo de tu enfermedad. No me acuerdo de haber hecho eso. Ya, Paula, por favor, deja de inventar cosas. Eso me hace mucho daño. Julieta, yo no quiero ser tu enemiga. Puede que muera muy pronto, pero me voy a encargarte de hacerte sufrir hasta el último respiro. No pierdas tu energía en eso. Entiende que yo solo quiero ayudarte. Por favor, yo no te necesito, Paula. Julieta, yo no voy a intentar nada para separarte de Juan. Si Juan va a estar conmigo es porque me ama, no porque tú me lo regalas, Paula. Esto no solamente lo hago por ti, Julieta. También lo hago por mí. Me hace sentir mucho mejor. Por favor, lárgate, ¿sí? Y no te preocupes. Porque si te ayuda, yo me voy a encargarte de que Juan te odie igual de lo que te odio yo. ¡Gracias!